¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Cobre que había chorizo! ¡Sí! 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 ¡Una bien! ¡Una bien! ¡Por fin! ¡Por fin! Yo sabía que me le iba a pagar esa cosa violeta, asquerosa, inmunda, que me quería robar a mi novia... A mi esposa, mejor dicho. Sí, a mi esposa. ¡Me quería robar a mi esposa! No lo iba a permitir. No iba a quedar todo tan fácil, ¿eh? Ya pronto. Pronto, mi amor. Pronto nos volveremos a ver. Ya. Te tengo que llevar a vivir conmigo. No puede ser que sigas viviendo con tu hermano aún. Y tengo que echar al perotudo de Memo este antes de que empiecen las clases. Y tengo que irme a vivir con la Richie. ¡Sí! No puedo estar tan contento. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay, no me salió bien! Bien. ¡Memo! ¡No tengo que contar a Memo! ¡Memo! ¡Memito! ¡Memo! ¡Ey! ¡Memo! ¿Qué haces? ¿Qué estás mirando? ¡Memo! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué haces mirando eso? ¡Ey! No veo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Mirando qué? ¡Traidor de mierda! ¡Estabas mirando, Vivita! ¡Perdón! ¡Traidor! ¡Casi mirando! ¡Es que era! Estaba viendo para poder conocerlo y después cuando lo tenga enfrente poder saber cómo es así sus debilidades. ¡Mentira, hijo! ¡Estabas viendo todos sus videos! ¡Te vi! Dice, mirá, lista de reproducción. Dice, visto, 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 te viste todo. Bueno, pero ¿por qué? Lo quiero conocer bien. ¿Para qué? ¡No sé! ¡Perdón! Memo, dejá de mentirme. Me estás haciendo enojar, Memo. En serio te estoy diciendo. ¡No te hagas el pelotudo ahí en el rincón! ¿Me escuchaste, Memo? ¡No paré las orejitas! ¡Abajo! ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Dónde está mi látigo? ¡Mi látigo! ¡Dónde está mi látigo! ¿Eh? ¿Dónde está? Dame el látigo. ¡Se lo comió Ruperto! ¡Dame el látigo! ¡Dame el látigo! ¡No te hagas el pelotudo! ¡Memo, dame el látigo! ¡Dame el látigo! ¡Dame el látigo! ¡Dame la culo! ¡A ver! ¡Date cuenta! ¡Dale! ¡Así! ¡No, Silio, no, tío! ¡Silio, no! ¡No! ¡No! ¡Te gusta, putita, eh! ¡Cómo te gusta! ¡Te encanta! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡No! ¡Ah! ¡Sí me gusta! ¡Cincuenta sobra de Memo! ¡Ya oí! ¡Basta! ¡Ahora sí! Vamos a hablar de lo importante. ¡No, apagame la televisión! ¡Pagame! ¡No quiero! ¡Nunca más quiero que estés viendo este pelotudo! ¿Me escuchaste? ¡Acá no se mira! ¡Cármala ni nada por el estilo! ¡Se mira! ¡Skull Days! ¿Ok? ¡Todo eso es una mierda! ¡Es una cagada! ¡Acá lo único bueno es Skull Days! ¿Me escuchaste? ¿Eh? ¿Eh? ¡Sí, señor! ¿Sí? ¡Más te vale, eh! ¡20.000 likes! ¿Me escuchaste? ¡Ok, señor! ¡Ah! Bueno, ahora sí. Y ahora te quiero comentar lo siguiente, Frimermito. Resulta, mi querido compañero, que el plan ha salido de maravillas. Y vamos a poder hacer cosas chungas a partir de ahora. Lo que significa que si yo vuelvo con Arichi... ¿Qué pasa con Arichi? ¡Pará, mierda! ¡Déjame terminar de hablar! Voy a quemar el látigo antes de que venga alguien y vea toda la sangre ahí. ¡Ah! Después, o sea, si yo vuelvo con Arichi, lo que va a suceder, mi querido compañero, me muevo, es que te vas a tener que mudar a otro lado. ¿Cómo que aquí quieres? ¿Y sí? ¿Yo voy a tener que estar viviendo con mi esposa? ¡No! ¡Cilio! ¿Qué? ¿Estás en la casa de mis padres? ¡No! ¿Por qué te voy a mudar de mi casa? Porque tu padre está muerto, pendejo. Así que ahora voy a tener que mudarte. Y voy a quedar yo, con esta casa, y con mi novia, para siempre, viviendo aquí, teniendo hijos felices. ¡No! ¡Me opongo! Estoy cansado de que siempre me maltrate, y siempre tengas que ser la sumisa, la perrita de todos los capítulos, y de todos los esculde, ¡me cansé! ¡No! ¡Me voy a parar! ¡No te puedo hacer, me da miedo! ¡¿Quieres ser puto amo?! ¡No! ¡Yo, pendejo! ¡No me vas a calentar! ¿Me escuchaste? ¡Ah! ¡Pillo, te quiero! Te tiro, te tiro, te tiro. Te agarro, te quemo, hijo de... ¡No, no! Te dejaron la sec martada en el culo. ¿Por qué chimenea? Si no hace tanto frío. Es verdad, hay que apagarla. ¡SORRY! ¡FLYING! ¡Ja, ja! Te la creíste, ahora no me podés quemar. ¡Pendejo! ¡Me hiciste apagar la chimenea! ¡Ven para acá! ¡Memo! 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 ¿Qué pasa? No, en serio, si me... ¡Me voy de esta casa! ¡Me cansé! ¡No! ¡Memo, vení para acá! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, salí vos! ¿Qué hago? ¿Salís vos? ¡Yo no me quiso salir! ¡No! ¡Ni en pedo! ¡No! ¡No! ¡Es culpa tuya! ¡Está loco! ¡Que voy a salir yo! ¡Eh, pendejo! ¡Vení para acá! ¡Memo, no te escondas tras la sombra! ¡Memo! ¡No sé! ¡No voy! ¡No pienso salir! ¡No pienso salir! ¡Salí vos! ¿Ok? A la cuenta de tres salimos los dos Bueno, 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 bueno ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale, pelotudo! ¡Sali! ¡Ay, está bien! ¡Dale! ¿Hola? ¿Estás así, Leo? ¡Eh, no! ¡No me tiré así! ¡Ah! ¡No! ¡Dios! ¡Sí! ¡Qué pasa! ¡Vale, Silio! ¡Qué pasa acá! ¡Vuel! ¡Valde! ¿Valde qué? ¡Qué balde! ¡Qué balde! ¡No tengo ningún balde! ¿Cómo te atreviste a hacer eso? ¿Hacer qué cosa? ¿Cómo te atreviste? ¿Ah, qué cosa? Yo no hice nada. ¿Te has dicho a mi hermana que coloque algo para que Arichi se enoje conmigo? No lo puedo creer. ¡No! ¡Mentira! ¡No! 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 ¡Mentira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si tú haces mentira te voy a creer! ¡No! ¡No señor! ¡12 millones de suscriptores! ¿No? ¿Quién haría eso? ¿No? ¡Nadie! ¿No? ¿Vos Memo? ¿Quién haría eso? ¡Madre mía! ¡Ya me contó que tú estabas enamorado de ella! ¡Pero cómo que estabas enamorado de ella! ¡Silio! ¿De quién? ¿De quién voy a estar enamorado? Yo solamente le pertenezco a mi compañero ¡Fridmemo! ¡Nosotros somos recién casados y somos muy felices! ¡Yo soy Suke! ¿O no? ¡Solo te digo algo, Silio! ¿Qué? ¡Si esto se vuelve a repetir! ¡Ya ni voy a mencionar tu nombre! ¡Porque ya no vas a existir! ¿Sabes lo que yo te digo? ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Para, para, pendejo de mí! ¿Vos me estás amenazando a mí? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué, me estás amenazando? ¿Yo no me caio nada? ¡Qué, querido cabrón! ¡Yo no me voy a caer a nada! ¡Te voy a hacer callar cuando te cierre el... ¡Tú no me conoces! ¿Qué dice? ¡El qué! ¡El qué! ¡Etrévete a decirlo! ¡El qué! ¡Te voy a cerrar las nalgas! ¡Te la voy a bronchar con una... ¡Eh, eh, eh! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Te dije que besitos acá no! ¡En el porche no! ¡Diga lo que quieras! ¡No me importa estar tan cerca de un estúpido como tú! ¡No! ¡No es porque me dijo! ¡Oh, damn! ¡Eh! ¿Sabes qué? Igual tiene un poco de razón ¡Agárame porque lo voy a matar! ¡Lo mato! ¡Eh! 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 ¡Niño rata! ¡Ratón! ¡Ahí no tengo Willyrex! Bueno, Silio se despertó del coma después de dos días viste que yo te dije que bueno, tenía un coma que se yo se levantó y empieza a decir que Kasi es un asesino que Arichi es su esposa que no sé qué que yo soy un niño rata y no sé no entiendo nada seguir en la corriente O sea, o sea estás diciendo que todo eso se lo está inventando ¡Te estoy escuchando, pendejo! Y que se folló Arichi ¡Noblea mi espalda! O sea, güey es un insueño te lo vas a hacer ¡No! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Arichi es mía! ¡Arichi es mía! ¡Nos casamos! Y todo demás Memo nos llevó los anillos y vos también estabas mirando con garrita de perro mojado O sea, ¿se están diciendo que se casaron? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Eso es imposible! ¡No mames! ¡¿Cómo que estabas casada con Arichi? ¿Y te gustó? Pero si... ¿Y el anillo? Memo, ¿qué le hiciste de comer? ¿Le hiciste drogas? Lo perdí. No, no sé qué le pasa, como que se levantó medio loco. Le dice que hubo una sombra también. ¿Le hiciste comida de Ruperto? No sé. No, capaz que se comió la comida de Ruperto, porque Ruperto también es como que está medio loco. Sí, sí, mira, ni se mueve. Ey, 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 dejen de hablar pelotudes atrás mío, ¿ok? Eh, pasó lo siguiente. Mirá, yo te voy a contar, Decker. Acá dicen los pibes de que yo tuve un coma, no sé qué mierda, eh. Que lo voy a matar a la girada. Voy a ir con los pibes acá de la plaza de acá a la vuelta. Tira la pila, eh, eh, tira pila, eh, salí de acá, vos, te vas a matar. Eh, qué haces mi porche. Eh, qué haces acá. Ay, qué mancho, vos, está bien equivocado. Eh, eh, atrás vos, Gil. Entonces los pibes acá vinieron a decirme que yo anduve soñando, que no sé qué, están todos refumados. No, esto no fue un sueño. ¿Me escuchaste? Fue de verdad. Yo me cansé con Anichi, Memo me trajo los anillos, vos estaba con Ruperto. Y todos felices para siempre, ¿ok? ¡Ruperto! A ver, ¿y luego? Continúa. ¿Qué más? No me acuerdo más, porque me despertó Memo. Que me dijo que tenía un coma, no sé qué pasó. Algo así. Sí, tenía una coma. Porque se quedó sin punto. Qué pendejo, habla bien. Te iba a matar... ¿No te diste el chiste? No. O sea, pero en por qué felad estás diciendo que... O sea, en el sueño te gustaba Arichi, ahorita también te está gustando. No, es mía, Arichi. Estoy casado con ella, no te das cuenta, aunque todos digan que no. ¡Pero dejate de pendejada! No me digan eso. Es que en serio, ¿cómo se va a pensar que se va a casar con Arichi? En todo caso, Arichi me preferiría a mí. ¿Qué te va a preferir a mí? ¿Qué dices, pendejo? ¡Basta! Bueno, le voy a hacer una sopita a Decker, vos si querés podés volver a tu casa. Dejalo porque está medio loquito. A ver si se puede calmar un poco. Le voy a preparar una sopa. ¿Qué te parece? Decker nuevo, Mariana. Necesito mal hablar. Bueno, no lo sigo, pero... Arichi. Eh, Arichi. Es mía, eh. ¡Te iba a matar! ¡Que es tuya! ¡Pendejo de mierda! ¡Señora! ¡Fue un maldito sueño, hijo de puta! ¡No fue un sueño! Yo lo voy a demostrar. Yo voy a demostrar que no fue un sueño. Tienes un poquito de azúcar porque me quedé sin azúcar. Ok, le das, eh. Con la sombrita. Memo, Memo, vení. Te pedí. Hay algo más importante que todo esto. ¿Yo? No, vos no soy, importante. Ya te dije que si vuelvo con Arichi te voy a tener que mandar a mudar. Ahora sí, escúchame. Lo que más importante acá es que Vegeta se tiró de la verdad. ¡De la verdad! Y la chingaste. ¡De la verdad! ¿Entendiste? ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Lo metemos en una bolsa negra. ¡Pero no tenemos bolsa negra! ¡Tenemos bolsa blanca! ¡No importa! ¡No me pasa nada! ¡Entra igual! ¡Ya sé! Y veamos un plan secreto en el cual podemos hacer todo lo que él nunca quiso que hagamos. Entonces lo ponemos y nos vamos a un armario y nos ponemos a esconder. Le tapamos la boca con cinta y... ¡No, no, no! No, pendejo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar mi teléfono. Que no sé dónde quedó. Voy a agarrar mi teléfono. Y voy a llamar. Sí, voy a llamar. No sé quién. Pero tendré que llamar a Arichi primero. A ver qué pasa. A ver si se enteró o algo. Porque donde Arichi se entera no va. Va, Memo. ¿Te das cuenta? No creo que se entere. Tranquilo. ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! No lo tengo yo. Creo que lo tiene... Ah, puedo llamar con esto. Bueno, pará. Ah, bueno. Creo que es como una Xbox, pero puedo llamar igual. Una Nintendo. Sí, una Nintendo. A ver. ¡Hola! ¡Arichi! ¡Machi, Machi! ¡Hola, Arichi! ¿Cómo estás? ¡Hola, Arichi! ¡Te escucho! ¡Hola! ¡Hola! No, te escucho porque tengo el altavoz puesto. Te aviso. Ok. Está bien. Bueno, Arichi, te quería decir algo. Sí. ¿Cómo te lo puedo decir esto? A ver. Vos, estos días, este tiempo acá, ¿te enteraste de algo? ¿Pasó algo con respecto a mí? No. Nada, nada, nada. Más de lo que Vegeta te metió en los cuernos, eso no pasó nada, ¿no? No, pero dijo que ahora me lo iba a explicar. Justo estaba hablando con él para poder acordar un día. ¡No! ¡Eh! ¡No! Yo lo veo mal eso, ¿no? Arichi, vos no tenés que ir a verlo, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo lo va a ir a ver, no? Después de lo que te hizo, ¿no? Estuvo con otra chica ahí en tu cama. ¡En la cama de él! ¡En la cama! Es que no le abro la puerta. No le tenés que abrir la puerta. No sé, pero... ¡Llama a la policía! Es que... Es que dijo que era todo mal entendido y quiero saber qué pasó. ¡No! ¿Cómo le vas a creer? Estás loca, vos. No, no, Ari. ¡Es mentiroso! ¡Psicópata! ¡Asesino! ¡Es el que me volvió a mentir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te metió o no! ¡Te metió! Me iré de la ciudad. Yo no aguanto. ¡No, no, no! ¡Por acá me huele a gato encerrado! ¡No! Bueno, Ari, ¿podés venir a mi casa? ¿Te parece? Iré un rato. De paso. Quiero ver cómo estás en el coma, así que iré. ¡Sí, sí, sí! ¡Yo tengo una cama desplaza! ¡Ya, mierda! Bueno, ¡chau, Ari! ¡Te espero! ¡Nos vemos! ¡Bien! 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 ¡Chequen los cinco! ¡Una chica en nuestra casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va a dormir en el patio! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Cómo que vas a dormir en el patio? ¡Va a dormir conmigo! ¡Va a dormir en el patio! ¡Me va a dejar la habitación para nosotros dos solos! ¿Te ha visto? ¡No! ¡Sí! ¡Disculpame! ¡Sí! ¡Estás loco vos, Memo! ¡No va a dormir en el patio! ¡Te dije mierda! ¡Así que bueno! ¡Si reparto no duerme en el patio! ¡Yo tampoco duermo en el patio! Bueno, los dos duermen en el patio ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!